¡Hey! ¿Qué pasa, amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Minecraft, chicos, estamos otra vez en Minecraft, 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 pero estamos en una maldita isla, Lucky Blocks Trolls. La verdad es que, bueno, este reto, pues, es un poco random, pero yo que sí quiero hacer vídeos porque sí que hice un vídeo hace bastante tiempo de lo mismo, pero con Lucky Blocks normales, que, bueno, si no lo habéis visto, pues lo tenéis aquí, pop, arriba a la derecha, la tarjetita, para verlo, o si queréis, luego, por lo como queráis, y, pues, bueno, en este vez, pues, es lo mismo, pero con Lucky Blocks que... Yo es que tengo problemas. Creo que esta isla de por sí se nota porque es tan troll, ¿no? O sea, acabo de empezar y ya me he muerto porque soy malísimo, pero bueno. Vale, pues voy a proceder a abrirlo a ver, a ver qué me toca, va. ¡Oh! Eh, creo que soy inmortal ahora mismo, o sea... ¡Hey, un pollo! Ok. Ah, bueno, que son generadores. Bueno, increíble. Eh... Vale, lo he roto porque me estaba poniendo muy nervioso. Eh, vamos a ver... Carbón. Un horno, no lo quiero. Ah, bueno, a lo mejor sí, ¿por qué lo tiro? Mira, qué bien. Una chuleta para alimentarnos. ¿Nuke? ¿Cómo que nuuke? ¡Ay, mi madre! ¡Dios! ¡Vole! Me salvo. Increíble, esta armadura Illuminati. Es que he estado chetada esta pechera. Me cago en todo. ¡Hunt! Eh, flipo. Estoy todo chetado ahora mismo. O sea, ¡Dios! ¡Dios! ¿Pero qué trabuco es este? Bueno, eh... Esto que mide... Diez metros, por lo menos, porque vamos. Eh... Uf, troll potion. Yo las troll potion no me las veo, ¿eh? No, no, otra vez esto no, tío. Eh... Lag. Muy bien. Flipo. Bueno, teníamos una mini isla, ahora tenemos una maxi isla, porque me cago en todo. ¡Eso es gigante! Lucky Rabbit. ¡Hostia, qué susto me ha dado! Vale, vale. Esto nada, sobra, sobra. Sopla. Ahí, ahí. ¡Vámonos! Vale, nos ha dado la... Oye, pues está chetado el bop, ¿eh? O sea, que te da también como vida extra esta. Pero claro, la Illuminati es irrompible. ¿Qué? Me cago en la leche. O sea, qué suerte. O sea, ahí nos toca una pechera Illuminati. Vale, esto va a venir bien. La espada, ¿no? Pero el pico y eso va a venir bien. ¡Ojo! Bueno, al menos no se van a romper. ¡Ojo! Diamantes. Vente. Yo flipo con estos... Con estos Lucky Blocks. O sea, toca algo bueno y te explota algo. O sea, increíble. ¡Ojo! Tenemos la espada colgando por detrás. Por detrás no es tan grande, pero cuando la sacamos... ¡PiUM! ¡Se hace el más grande! ¡Zorradas! Vale, voy a seguir rompiendo Lucky Blocks. Vale. No, como vuelve a explotar algo me voy a cagar en todo, ¿eh? Vale, vamos a poner esto así. ¡Tengo ya tres Troll Potions! Que no me voy a beber ninguna. Muy bien, me he quedado sin mi horno. Increíble. Vale, voy a hacer una cosa. ¿Se puede reparar la armadura esta? ¿Cuatro niveles? Vale, la voy a tener que reparar, ¿eh? Fin, fin. ¡Ah! ¡Su madre! ¿Pero por qué todos tiran rayos y explosiones? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¡Qué mala suerte tengo! ¡Pues nada, chicos! ¡Empezamos de cero! ¡No pasa nada! ¡Piedra! ¡Ahora me explota! ¡Que sí! ¡Efectivamente! Troll Potions. Venga, me la voy a beber. ¡Hostia! ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¡Ojo! Rare Mystery Box. ¡Hostia, Esparta! ¿Qué haces aquí, Esparta? Venga, Esparta. Te voy a intentar tirar para allá, ¿eh? La próxima, Esparta. Vale, esto va a explotar. Efectivamente, es que... ¡Bua! ¿Por qué todo explota? No me lo explico. Vale, tenemos la dungeon aquí. Y bueno, hay mobs super chetaos. No lo puedo creer. ¡Pero qué dices! Yo qué mala suerte tengo, tío. ¿Hola? O sea, no me lo explico. Venga, venga, venga. Venga, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es, tío? Vale, eso también me sirve, ¿eh? O sea... Mira, literalmente hago así. Me lo cargo, mira, mira. Me lo cargo. ¿Alguno más quiere venir a por mí? Me saldrá. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ahora sí. ¡Otra pechada Illuminati! Ahora ya es que no sé para qué voy a abrir más Lucky Block, la verdad. Vale, la Magic Sword está chetada, ¿eh? No. ¡Hostia! Me ha salvado la Bedrock. Ya estoy cepando. ¿Pero por qué no paran de caer? Ah, es que hay generadores aquí, vaya. Vaya. Siento inmortal, o sea, soy el más Illuminati de todo Minecraft. Illuminati. 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 Porque se supone que es un trono. ¡Dios! ¿Aquí qué hay? ¿Como un parkour? Yo soy buenísimo en los parkours, ¿eh? Mirad. Vale. Ha habido un fallo técnico, chicos. Nadie es perfecto en nada. Mirad qué nivel, mirad qué nivel. Qué nivel de parkour, ¿eh? Hostia, que se está quemando. ¡Hay un cofre! Y encima se está quemando, ¿eh? Cuidado. Me cago en la leche. Vale. Vale, quita. ¿Qué cojones? O sea, creo que ahora mismo estoy inmortal. O sea, ya con esto... O sea, es que con esto soy inmortal, ¿no? Lo siguiente. O sea, what? What the fuck? O sea, tengo una armadura que me da... O sea, casi tres heliadas de corazones. Que tiene protección 10. Y es irrompible. Y tiene protección contra el fuego 10. Luego tengo... Un cajón, unos pantalones y unas botas que tienen todos los encantamientos. Que se le pueden poner a la armadura a nivel 127. O sea... Si es que soy inmortal ahora mismo. Y solo he muerto 10 veces para conseguir esto. ¿Habéis visto, chicos? A ver qué me supera, ¿eh? A ver qué me supera. En 10 muertes he cheta como yo me he chetao, ¿eh? Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver quién es capaz de hacerlo, ¿eh? Y nada, chicos. Vamos a despedir por aquí el vídeo. No se me ve porque soy invisible. O sea, soy aquí un cibo robot chetao. Y bueno, que espero que os haya gustado muchísimo este vídeo de Isla de Lucky Blocks Trolls. Que bueno, que si queréis más vídeos o con algunos Lucky Blocks especiales o Lucky Blocks de algún youtuber o lo que sea. Pues apoyad mucho el vídeo y vamos a hacer un reto de 30 likes. Cuando llegue a 30 likes me pondré a grabar otro nuevo episodio de Skyblog con Lucky Blocks. Y a lo mejor me traigo algún invitado y tal. Porque bueno, es que últimamente pues grabo solo porque, bueno, no sé con quién grabar para estar motivado, la verdad. Pero bueno, decidme qué os ha parecido. Y si creéis que tengo mucha suerte o vosotros también lo habréis conseguido igual. Porque bueno, yo creo que tengo muchísima suerte, pero bueno. Pero bueno, nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. ¡Adiós!